Una condición de nacimiento de la que se percataron tras una caída provocó que Sharon dejara de caminar hace cuatro meses debido a que su pierna se contrajo ocho centímetros hacia la pelvis por lo que necesitaría ser operada Más de 90 mil pesos costaría la operación dinero con el que la familia de Sharon no cuenta Tras tocar las puertas buscando apoyo conocen a don Leopoldo, quiropráctico de profesión quien prácticamente, como dijo la abuelita de Sharon realizó un milagro pues indicaron que después de aplicarle terapias Sharon ya no necesita la operación Cuatro meses ahorita que vimos la niña que empezó a tener unos problemas que veía que se amaleaba y de eso perdía jueces y se cae de la nada se cae como ya se cayó y ya se cayó ¿y cómo? ¿y qué le pasó? yo estoy trabajando y ya se cayó la niña ¿y cómo? no sabíamos nada entonces un día se salió a comprar y se cayó y se lastimó la cabeza y ya dejó de caminar por completo él me dijo que fue de nacimiento porque igual la de la pediatra ortopedista me dijo que fue algo que comió mi mamá o tomó, no sé muy bien y eso como ya estaba dentro de su panza de mi mamá yo lo agarré, yo lo cargué no mi mamá la pequeña y su abuelita indicaron que aunque ya no requiere ser operada necesita continuar con terapias de rehabilitación sin embargo no cuentan con los recursos para que sea tratada por especialistas nosotros le aplicamos el trabajo porque realmente cuando llevas un impacto de cadera se va a un lado la cadera puede ser el lado derecho o el lado izquierdo entonces se le afecta totalmente el derecho entonces manejamos nosotros un tipo de trabajo es aplicar, jalar un poco el que está más corto para que salga, que se quite de donde está mal y ya regresa a su lugar porque vieron que hace dos meses se me fue la pelvis y ahorita las recientes le preguntan a mi mamá que cómo quedó bien si es operación lo que necesitaba yo le dije que un quiropráctico me ayudó y él me venía a dar mis mensajes, mis terapias la pequeña Sharon vive en la calle 28 entre 46 y 17 de la colonia Cuauhtémoc en Canacín a sus 11 años de edad ya sabe de términos médicos conoce su condición a la perfección y quiere salir adelante estudia la primaria pero no ha podido ponerse al día debido a sus problemas de salud actualmente Sharon necesita una pequeña cirugía en la rodilla para enderezar la rótula además de recibir cuanto antes sus terapias tampoco cuenta con una computadora para tomar sus clases a distancia aunque quisiera de hecho esas son nuevas las otras pero son de la cadera y le preguntaron a mi mamá que cómo se volvió el hueso se volvió a pegar el hueso se lo preguntaron y mi mamá no contestó y le dije que un quiropráctico me empezó a dar masajes me venía y él me empezó a curar y todo la nena necesita irse a un hospital y ya no necesita la operación ella misma solo hace como dos meses en terapia pues que lo ayuden la gente para que pueda y acá si hay uno donde se pone de copiar o de algo para que ella y lo ayuden unos centavos a ella para que pueda ir a la terapia para apoyar a Sharon y así pueda recibir sus terapias y para poder tomar sus clases en línea puede comunicarse al 99 96 12 27 83 con imágenes de Miguel Martín informó para Telesur Beatriz González y así es